¿Cuál es la caída de agua más bella de Michoacán? La zararacua. Michoacán posee grandes riquezas naturales. Muestra de ello es su hermosa y espectacular cascada llamada zararacua, ubicada a 10 kilómetros al sur de Uruapan por la carretera a Playa Azul. Su nombre en tarasco significa sedazo, formada por 12 caídas de más de 10 metros y una central de 30 metros que como sedazo escurren por las paredes de basalto negro y al caer forman una poza. La exuberante vegetación de bosque de coníferas complementa la belleza del paisaje. Para facilitar el acceso a este sorprendente atractivo natural, se construyeron dos kilómetros de escalones que descienden al cauce del río Cupaticio, que es atravesado por un puente de piedra, desde donde se contempla la cascada en toda su plenitud.